Bueno, y en el bloque final, en el último bloque del programa de hoy, hoy en horas de la mañana, media mañana, mediodía, en el centro de convenciones, se realizó la firma de convenios entre el gobierno provincial con aproximadamente 20 o más municipios que tienen que ver con la reactivación de obras nacionales paralizadas que continuarán siendo financiadas por la provincia. Estamos en comunicación telefónica con el Ministro de Obras y Servicios Públicos, con Claudio Polich. Polich, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Una muy buena noticia esta, la reactivación de obras nacionales que estaban paralizadas y que continuarán, pero siendo financiadas por la provincia. Sí, una buena noticia para los intendentes, para los municipios que tenían la expectativa, digamos, de lo que se había afirmado en su momento con Nación, que se habían visto paralizadas desde el inicio, no en realidad no desde el inicio de esta gestión, sino más o menos seis meses antes de culminar la gestión anterior, la gestión de Alberto Hernández. Bueno, después de varias idas y vueltas, hemos logrado que el gobierno nacional se hiciera cargo de algunas de las obras en las que se habían comprometido, que eran las que tenían una erogación muy importante, como por ejemplo la autopista de ingreso a Corrientes, la autovía 12, lo que tenía que ver con la planta de tratamiento de residuos cloacales de la ciudad de Corrientes, lo que tiene que ver con la pavimentación de la ruta 126, que una cruzó con sauce, y otras obras fueron dentro del mismo convenio, digamos, y en otro anexo, asumidas por parte del gobierno provincial, como para hacerse cargo, a través de la jurisdicción provincial y con presupuesto provincial, de la culminación de esas obras. Esto no implica el inicio de obras nuevas, sino la culminación de obras que habían quedado paralizadas por parte del gobierno nacional. ¿Cuántos municipios aproximadamente, Ministro Polich, firmaron convenio hoy? Hoy habremos firmado alrededor de 27, 28 convenios. No todo tenía que ver con obras que tenían, que estaban dentro de la jurisdicción nacional. Por ejemplo, hoy el gobernador se comprometió en la reparación de la costanera de esquinas, que es la costanera que se había... Sí, desmoronado una parte, ¿no? Eso, por la última creciente. Y también se comprometió, por fuera de estas obras que estábamos hablando antes, que tenían presupuesto nacional, todo esto con presupuesto provincial, en lo que tiene que ver con la obra de arquitectura de la costanera de la ciudad de Goya, que es una obra muy importante también. Nosotros pretendemos que quede algo similar a lo que tenemos acá en Corrientes con el programa Es decir, estamos hablando de reactivación de obras nacionales que estaban paralizadas y que se hace cargo la provincia, después de obras que, bueno, que van a ser financiadas directamente por la provincia, y de otras obras que sí la nación se comprometió en continuar con la obra justamente y con fondos nacionales. Dentro de las obras en que se hace cargo la provincia, estamos hablando en estos más de 20 municipios, ¿de qué tipos de obras, de qué tipos de infraestructura, Polich? Fundamentalmente lo que está dentro del Ministerio de Obras Públicas, como imaginarás, son las obras de infraestructura, para nosotros técnicamente se denominan las obras de agua y cloaca, que tenemos varias y en distintos municipios, y después nosotros tenemos para ejecutar y terminar alrededor de 22 o 20, 22 centros de desarrollo infantil en distintos lugares de la provincia de Goleya. Ahí conté 20 municipios con obras de centros de desarrollo infantil. Eso es lo que tiene que ver con, yo te estoy hablando solamente de lo que tiene que ver con el área de la Administración Central del Ministerio de Obras Públicas. Después se firmaron convenios por viviendas, ochocientos y pico de viviendas con el INVISCO, y se firmaron que estaban distribuidas también en distintos municipios, y después también obras que estaban vinculadas a lo que tiene que ver con infraestructura escolar, la continuidad de algunas escuelas, que en su momento habían sido abandonadas por parte de la inversión nacional. ¿Y caminos y rutas? En esta etapa no, porque lo que tenemos es la ciento veintiséis. ¿Que eso continúa nación? Claro, eso se continúa con fondos nacionales. Bien, y los fondos provinciales son netamente fondos de las arcas del tesoro provincial, Polich. Sí, sí, claro, es un esfuerzo muy grande que hace el gobierno de la provincia de Corrientes, y esto también habla de la salud financiera del gobierno de la provincia de Corrientes, que puede asumir la concreción de este tipo de obras que en su momento habían sido paralizadas y prácticamente abandonadas por parte de la jurisdicción nacional. Esto para nosotros es muy importante, primero y principal porque son obras, los centros de desarrollo infantil son, cumplen un rol muy importante en cada una de estas comunidades, y son para nosotros una parte importante en todo lo que tiene que ver más solamente desde el punto de vista del desarrollo humano, sino lo que tiene que ver ya con lo que es el inicio de la educación, digamos. O sea, para nosotros son cosas muy importantes, por eso nosotros a propuesta nuestra, la gran mayoría de todas estas obras, a propuesta nuestra, hemos elaborado los convenios hace mucho tiempo cuando se firmó con Nación, y bueno, hoy es un compromiso del gobierno de la provincia poder culminar estas obras. Y estos, los municipios beneficiados, a ver, así como a veces nos quejamos y reclamamos respecto al centralismo porteño en Buenos Aires, en diferencia del resto del país y las asimetrías que se producen en otorgamiento de recursos, a veces también podemos pecar de la misma manera que en las provincias, la capital concentra en la mayoría de los recursos y se producen esas asimetrías con el resto de la provincia. Los municipios beneficiados estos son distintos municipios, norte, centro, sur de la provincia, costa del Paraná, costa del Uruguay, ¿cómo están distribuidos? Son municipios de, ya te digo, son alrededor de 20 municipios que tienen de distinto signo político, de distinto tamaño, digamos, con respecto a su población. Son municipios que necesitan este tipo de infraestructura. Eso no quiere decir que en la ciudad capital no sea necesario, digamos, porque por ahí se dice esto que vos estabas diciendo, como que hay una inversión importante en la capital, pero si nosotros tenemos un estudio hecho, digamos, con respecto a la cantidad de habitantes y dividimos el monto de inversión per cápita, digamos, y la verdad es que en la ciudad de Corrientes, en este tipo de inversión, digamos, nosotros estamos más o menos en el lugar del 16, 17 en la provincia de Corrientes. Hay lugares donde se ha hecho una inversión muy importante, que son lugares chicos, pero tienen poca gente, entonces, como vos te imaginarás, dividirlo es más fácil, digamos, pero son obras muy importantes. Son obras que tienen, hace poco tiempo inauguramos una obra importantísima para la Cruz, por ejemplo, que es el nuevo hospital de la Cruz. Es una obra importantísima para esa ciudad. Por eso yo siempre digo que la obra pública tiene una relación de cercanía permanente, porque cuando yo le cuento a alguien que vive en Corrientes, que estamos por asfaltar, o estamos asfaltando, con fondos de la provincia y con fondos de la nación, porque esa obra de la ruta 126 es el 70% financiada por la nación y el 30% financiada por la provincia. Tal vez a la gente que vive en Corrientes Capital no le importa mucho, porque queda muy lejos, pero a la gente de Corrientes Capital tal vez le importa más cómo quedó la costanera o la autovía de la nación y la ruta 5. Pero por eso la obra pública tiene una cuestión de cercanía en la crema. Si uno habla con el intendente, por supuesto que te va a decir que la obra más importante es la que está en su ciudad, en su pueblo, en su paraje. Pero nosotros tenemos una función que tiene que ver con tener un criterio equitativo del reparto de la obra pública y de la inversión provincial para que todos los correntinos reciban los beneficios, digamos, de ser habitantes de la provincia y a través de la inversión que hace el gobierno provincial tengan cada vez mejores servicios y mejor en su calidad de vida, digamos, de eso se trata. Claro. En esto último, mejor calidad de vida, por supuesto que los caminos, la accesibilidad es fundamental en múltiples sentidos, por ejemplo, para el ámbito productivo es fundamental tener caminos en condiciones. Respecto a la educación, contar con infraestructura escolar, por supuesto que sí. Pero usted mencionaba, por ejemplo, en su competencia del Ministerio, obras que tienen que ver con agua potable y cloacas, que también es fundamental. Que en un barrio o en un pueblo, en una ciudad, se hagan obras para mejorar o para que llegue agua potable y para que se tengan, para que tengan cloacas, estamos hablando del aspecto sanitario ambiental que también son fundamentales, ¿no? Claro, por eso te digo, cada obra, en cada lugar tiene su impacto, digamos, y así tratamos de analizarla. Después hay obras que son centrales, digamos, y casi icónicas, por ejemplo, esto que estamos haciendo en Corrientes Capital, que tiene que ver con el Instituto de Oncología. Es una obra fenomenal, que tiene una inversión muy grande y que nosotros creemos que va a estar a la altura del estudio cardiológico para tratar esta cruel enfermedad que es el cáncer, digamos, y para la cual ya tenemos comprado el equipamiento, un equipamiento que vale muchísima plata y que no solamente es de avanzada en la Argentina, sino es de avanzada para América Latina, es uno de los pocos equipos que hay en América Latina. Esto nos va a poner a nosotros, digamos, en una, en un sitial con respecto a la salud pública, otra vez de referencia en toda la zona. A eso apuntamos, digamos, apuntamos a que nosotros podamos tener no solamente para los colorentinos, sino también para la región, una, un servicio de salud de excelencia. Nosotros estamos haciendo también una obra que tiene que ver con llevar prácticamente al doble la cantidad de quirófanos que tiene el hospital escuela. Una obra también muy importante y central, porque como vos sabés, el hospital escuela se transformó en nuestro hospital de trauma por excelencia en la provincia de Corrientes, por la calidad de sus profesionales, por la calidad del servicio que tiene. También estamos haciendo una obra muy importante vinculada a la salud pública, que tiene que ver con la, con la emergencia y la terapia intensiva del, del hospital Vidal. Son, ya la tenemos terminada y estamos próximos a inaugurar una ampliación muy importante que se hizo de más o menos casi un 30% de la capacidad del hospital de niños. Son obras que son importantes, pero te digo, también estamos con obras similares, digamos, en Montecasero, también en el hospital de Montecasero. Tenemos distintas obras en distintos lugares que tenemos. La idea es que todos podamos tener también la sensación de que hay un gobierno que acompaña, un gobierno que está cerca, un gobierno que entiende de las urgencias y de las necesidades. Los caminos son muy importantes y hemos tenido alguna crisis en este último tiempo producto de las grandes lluvias, sobre todo los caminos cerrados y los caminos que están vinculados a la producción, sobre todo a la producción forestal o a la producción con menor impacto, pero para la producción también vinculada, digamos, a la rural, al ganado. Sí, a la producción. Para nosotros es muy importante acompañar la inversión que hacen todos los inversores en corrientes y para eso tenemos nosotros una lógica, digamos, de funcionamiento que hablamos de la gestión del camino, porque la verdad es que esos caminos muchas veces, y hemos visto imágenes y todo ese tipo de cosas, donde vemos que también las mismas personas que son las que lo usan, digamos, de alguna manera, producto de lo que interpretan que es una urgencia, muchas veces son las que terminan dañando el camino. Y entonces por ahí nosotros lo que pretendemos es que entre todos propongamos una cuota de racionabilidad, poner razonabilidad al uso del camino, a la gestión del camino, porque a veces uno esperando 12 horas, a veces esperando 15 horas, el camino ya se orea y se puede usar. No es necesario usarlo en un día de lluvia y cuando haya llovido en la zona 100 milímetros, 160 milímetros, como nos pasó en la zona de Tocenó. Ahora terminamos hace poquito tiempo una obra muy importante, vinculada a esto que te estoy diciendo, en la luta 41, estamos trabajando en la luta 37 y dentro de poco tiempo ya va a estar vinculada también con la luta 40, desde la luta 14 también, son los caminos que están más vinculados a la producción de la foresta industria. Que ha tenido un crecimiento muy importante, ¿no?, en el ámbito provincial. Por supuesto, y es una de nuestras características productivas, digamos, de la provincia de Corrientes. Y para nosotros, por instrucciones del gobernador, por instrucciones del gobierno provincial, nosotros siempre lo que tratamos de hacer, como te decía, era tratar de acompañar la inversión que se ha hecho y favorecer en todo, digamos, a quienes deciden invertir en la provincia de Corrientes y de alguna manera también acompañar toda esa inversión y la generación de empleos que son todas las actividades más. Bueno, la autovía sobre Ruta 12, ¿no?, de... A ver, llega hasta Itatía aproximadamente desde... No, no, no. No, no, no. ¿Cuál es el tramo? Estamos hablando de la culminación de lo que se llamó en su momento la travesía urbana. Por eso nosotros insistimos y cada dato que clamábamos de una obra de estas características, porque es una obra que tiene solamente 13 kilómetros, pero que está generando un problema grandísimo por el hecho de que está enclavada prácticamente en el centro geográfico de la ciudad. ¿De dónde a dónde los 13 kilómetros cuáles son? Y es la obra que la gente conoce, es la obra que viene de más o menos Control 4, la zona ahí antes de llegar al control de Riachuelo. ¿De Riachuelo? Termina ahí en... Claro, y termina ahí en la zona pasando un poquito el acceso a la Ruta 43 y el acceso a Santa Ana. Bueno, ese tramo va a... ¿Va a continuar Nación o Provincia? Nación. Nación. ¿Y a partir de cuándo se reactivará? ¿Tienen esa fecha? Como la jurisdicción no es mía, como yo no tengo directa incidencia, digamos, en la jurisdicción, yo no te puedo decir, bueno, no depende de mí la inspección, no depende de mí la certificación, ningún tipo de cosas, pero sí estamos en contacto permanentemente con los nacionales y sobre todo con los contratistas, digamos, de la obra. Nosotros tenemos las expectativas de que esto, más o menos, a partir de... Dentro de 25, 30 días, se puede haber ya algún tipo de trabajo en la zona como para ver si podemos culminar esa obra, pues realmente nos genera un montón de problemas en todos los accesos a la ciudad de Corrientes y es una obra que tiene un grado de avance bastante importante y que es una pena que esté en esta situación por la inseguridad que genera, por los problemas, por la alta conflictividad que tiene toda esa zona producto de que es una zona oscura, una zona... Bueno, la zona de obra siempre es complicada, digamos, pero que no podemos tener una zona de obra que demore siete años. Tanto, tanto tiempo. Una travesía tan corta. Y... Y el... Todo el corredor Ñanderecó aquí dentro de la ciudad, lo que contempla Costanera, Costanera Juan Pablo II, Costanera General Salmantín... Yanderecó empieza en el monumento a la madre y termina en el puente general Belgrano. Ese es el proyecto de Yanderecó. Tiene que ver con todo lo que se ve en la Costanera y lo linda que está nuestra Costanera y... Y ya están culminadas las obras, Polich? Sí, 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 eso está terminado. Eso está terminado, por ahí pudo haber habido algún error en la información, digamos, porque tenía que ver con algunas redeterminaciones y certificados que quedaron pendientes de pago. Porque lo otro que pedimos nosotros cuando nos tocó negociar por instrucción del gobernador, es que las cuentas quedaran enteras, digamos. Pero las obras en sí están culminadas. Las obras están culminadas. Por eso puede ser que figuren algún listado, digamos, pero las obras están culminadas, lo que faltaba eran algunos pequeños pagos, digamos, que tenían que ver con redeterminaciones o certificados de obra que habían quedado pendientes. Y como son empresas locales, como son empresas correntinas, como la plata quedan corrientes, como generan mano de obra en la provincia de corrientes, para nosotros es muy importante que la plata venga, que las cuentas se paguen, que la gente pueda tener trabajo, digamos, porque en definitiva, no solamente porque nos corresponde, no solamente porque hay un convenio firmado. Y la planta de tratamiento, la planta de tratamiento aquí en Capital, de tratamiento cloacal en Santa Catalina. De la misma forma. Es una, la verdad que era bastante raro que una ciudad como corriente, con los años que viene y con la densidad de población que tiene, no tuviera una planta de tratamiento de sus residuos cloacales. Es una obra muy importante que también se vio paralizada por falta de pagos, ya te digo, esto no tiene que ver solamente con esta gestión de gobierno, sino tiene que ver también con los últimos seis meses de la gestión anterior del gobierno nacional. Y también figuran el convenio como para que se pueda reiniciar. Pero no sabemos cuándo todavía. No tengo certeza, ya te digo, Liguera, por el hecho de que como no es mi jurisdicción, eso es jurisdicción nacional, yo no tengo, no estoy huido directamente de la información, digamos, no soy parte de ese expediente, digamos. Entonces, para nosotros desde el punto de vista político y desde el punto de vista social, para nosotros es muy importante que estas obras, como te decía, se puedan terminar y se puedan poner en funcionamiento. Muchas de estas obras, el deterioro que sufren cuando quedan paralizadas o cuando quedan, el ejemplo que tenemos y lo más palpable es lo que pasa con la autoridad de acceso a la ciudad de corriente. La cantidad de accidentes que genera, la incomodidad que genera. Y el deterioro mismo también de la obra en sí, ¿no? Al pasar tanto tiempo y que no se culpina el trabajo. Claro, el punto de vista que queda sin uso, digamos, se empieza a deteriorar precisamente por falta de uso. Bueno, culminamos la semana, Poli, con una muy buena noticia, ¿no? Más de 20 municipios, 27 municipios aproximadamente, que hoy sugirieron un convenio con la provincia para realización de obras, algunas paralizadas, obras nacionales paralizadas, que pasarán a ser financiadas y culminadas por la provincia, y otras que la provincia asumió también el compromiso de financiar obras necesarias en municipios. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a vos, Lidiana, por el llamado. Que tenga usted buenas noches. Bueno, y así nos estamos despidiendo del programa de hoy. Muchísimas gracias, señor Francisco Acosta. Nos despedimos con la verizo, Francisco. Muchísimas gracias, Francisco Acosta, en la operación técnica y también a cargo de todo el streaming por el canal de YouTube de Radio Sudamericana. Y a Felicitas Barbosa en www.radiosudamericana.com Nosotros nos vamos, nos despedimos, que tengan un muy buen fin de semana, y recordamos que queda el programa completo en el canal de YouTube, y luego el señor Francisco Acosta, el responsable de editar cada una de las entrevistas realizadas en el programa. Buen fin de semana, nos vamos, nos despedimos. Chau, hasta el lunes. Chau, hasta el lunes.